Gloria al Señor, vamos así a cantar un coro, te adoramos Dios, aleluya, gloria al Señor. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, correrán y no se cansarán, caminarán, no se caminarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, correrán y no se cansarán, caminarán, no se patigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, Los que esperan en Jehová Como las aguilas Como las aguilas Tus alas levantarán Nueva fuerza tendrán Nueva fuerza tendrán Los que esperan Los que esperan en Jehová Y adoramos Aleluya Oh, los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Aleluya